Ciel es la burla de todo Corea, y no es para menos. La rapera integrante del inactivo grupo 21 pasó un bochornoso y gracioso momento durante su asistencia a la boda de su amigo Taejang, integrante de Big Bang. La cantante Ciel acudió en recientes días como parte de los invitados a la ceremonia de matrimonio de su amigo Taejang del grupo Big Bang. Al evento, la exótica y extravagante rapera lució un abrigo de peluche en color verde jade y que no dudamos haya sido diseñado por un famoso diseñador. Lo cierto es que su atuendo no era el más adecuado para asistir a una boda. Pero su atuendo no fue lo que llamó la atención de los fans, sino que durante el acto de llegada al sitio de la ceremonia, la rapera cayó al suelo. Literal, Ciel se cayó cuando iba entrando a la ceremonia, y todos pensarán, ay, déjenla en paz, solo se hincó para darle las gracias a la virgen por el matrimonio de su amigo. Lo cierto es que ella no le dio importancia a su caída hasta que los medios de información coreanos filtraron las fotos a través de redes sociales, y entonces los internautas coreanos no perdieron el tiempo en hacer comentarios sobre el vergonzoso momento que vivió Ciel. Algunos de los comentarios fueron los siguientes Eso le pasó, tipo por llevar ropa como es a una boda. Disculpenme, pero esto es muy gracioso. No me sorprende que se haya caído cuando usa ropa tan extraña. Su ropa es como si ella misma fuera el arreglo floral de felicitaciones. Lo único que faltaba ahí era un letrero de por favor no pises la hierba. Haciendo referencia a que su abrigo parece pasto por el color y la textura. Otros comentarios fueron Parece que alguien le dejó caer una cobija desde el segundo piso. Ay, go, qué agradable es ella. Vino hasta la boda de Tayan para limpiar el piso de su entrada. Muchos de los internautas opinan que la caída de Ciel fue causada por el abrigo, pero lo cierto es que también llevaba un par de tacones bastante altos y el clima del día no ayudó mucho. Los medios también informaban que el piso era resbaloso por el hielo que había. En lo que posiblemente sí estemos de acuerdo es que ese no es un outfit que se pueda llevar a una boda. A menos de que haga mucho frío como Corea del Sur o que seas Ciel, porque ella puede ponerse lo que quiera. Posteriormente la idol bromeó a través de Instagram posteando una foto de su caída, haciéndolo un meme más de internet. Y pues bueno, hasta aquí la noticia del día de hoy. La verdad es que tenía ganas de darles este chisme porque cuando lo leí a mí me causó mucha gracia porque yo ya había visto la imagen que subió Ciel a Instagram. Vi que sale ella como con la nalga para arriba que está hincada y sí parece que le está dando gracias a la Virgen o que le está rezando a alguien, pero la verdad es que no le había entendido hasta que leí la nota y entendí que se había caído y dije, ay es cierto. Leí la noticia y cuando lo leí dije, wow, o sea los coreanos no se callan nada, ya van a empezar a criticar. Siento que más que una crítica y burlarse o atacarla, lo hicieron como algo gracioso y como uno de estos memes de internet para reírse un ratito. Seguramente esto no se le va a olvidar a Ciel por mucho tiempo y va a ser un bonito recuerdo que va a tener de la boda de Tayan. Acá abajo en los comentarios dime si tú también te reíste cuando viste la imagen de Ciel, es que es inevitable. Hashtag todos somos Ciel, hashtag pray for Ciel, hashtag Ciel se cayó. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, acá abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links, también les voy a dejar el link a mi segundo canal que es de blogs de viajes y el link a mi canal de noticias de BTS. Aquí abajo está el botoncito para suscribirse y al lado la campanita para activar las notificaciones. Seguramente en la pantalla te van a estar apareciendo algunos otros vídeos que he subido a este canal y los botones para que te suscribas a este y a mi segundo canal. Y pues nada yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo vídeo. Bye bye.